Aquí tienes, niña hermosa, las guitarras a tu puerta, pero falta en la rodalla el galán de tu pasión. Y en su puesto hay una maña que de celos viene muerta a decirte dos palabras corazón a corazón. Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado y al que tú tras de la reja no te cansas de escuchar va a ser ya casi dos años que un cariño me ha jurado nada menos que delante de la Virgen del Pilar. Y me cantaba lo mismo que a ti y yo ciega de amor le creí. Ay, mi mañica querida, soy en amor cordiosero. Nadie me quiso en la vida, nadie me ha dicho te quiero. Traigo el alma hecha jirones de vagar por los caminos donde yo siempre canciones recogí tan solo espinos. Ay, mi mañica querida, tenme por Dios compasivo hasta que cierro esta herida que llevo metida en mi corazón. Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo y aventar como ceniza la esperanza de ese amor. Esto maña es un consejo que si no quieres tomarlo vas a derrodar tu fama de zaguán en corredor. Mas si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsana quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer por mi madre te lo juro que sin gritos ni sin faca con mis manos yo te arranco la raíz de su querer. Hazme caso y olvida el cantar que ni un día debiste escuchar. Ay, mi mañica querida, soy llena por cordiosero. Nadie me quiso en la vida, nadie me ha dicho te quiero. Traigo el alma hecha girones de vagar por los caminos donde yo siempre canciones recogí tan solo espinos. Ay, mi mañica querida, tenme por Dios compasivo hasta que cierre esta herida que llevo metida en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.